Como siempre, nosotros tratamos de ser muy puntuales en la sesión que tenemos cada segundo lunes de mes. En este caso, nuestro Instituto y la Academia de Ciencias Morales se encuentran muy honradas de recibir al doctor Martín Lagos, que ha tenido y tiene una extensa trayectoria tanto académica, como consultor, como funcionario público. Él ha sido, en ese sentido, hemos tenido una trayectoria bastante parecida porque los dos hemos trabajado en el sector público, los dos hemos cometido el pecado de volver después de haber estado, los dos hemos trabajado en Fiel y los dos hemos hecho el trabajo de consultoría. En este caso, lo más llamativo es que yo fui socio de Martín, así que revela que mi interacción con él ha sido muy prolongada en el tiempo. No, es verdad, estaba citando mi relación con Martín. Yo creo que él, además, ha escrito y ha escrito mucho y muchas de sus últimas publicaciones han suscitado un importante debate. Alguna vez lo hemos tenido en otros centros de estudio y creo que siempre sus presentaciones han sido muy enriquecedores han sido muy enriquecedoras, sobre todo porque tiene esa visión de perspectiva que creo que nos ayuda a los argentinos a entender en parte la decadencia o, si ustedes quieren, el fracaso que, en mi opinión, se visualiza claramente luego de la Segunda Guerra Mundial, pero que hay otras hipótesis de trabajo, pero que en todo caso siempre nos obliga a pensar de dónde venimos para poder proyectar el futuro. Así que celebramos todo, y yo en particular, la presencia del doctor Martín Lagos en este instituto y en esta academia, y espero que pueda disfrutar esta experiencia de la forma tan enriquecedora que hemos pensado iba a ser su exposición. Bueno, el micrófono es tuyo. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Efectivamente, allá por 1990, formamos con Ricardo y con Julio un estudio. Para darles una idea del afecto societatis que nos unía, al año Ricardo ya estaba trabajando en FIEL, a los dos años Julio estaba trabajando en el Banco de Credito Argentino, y a los cuatro años estaba trabajando en el Banco Central. La sociedad duró, digamos, unos pocos años, pero realmente fueron muy ricos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un ambiente, digamos, de alto calibre intelectual este grupo, lo cual es un doble desafío para cualquiera que tenga aquí que exponer. Bueno, me honra, también me crea cierta exigencia o cierto nerviosismo. Ustedes habrán visto en la convocatoria que hizo Aldo el título que yo le puse a lo que yo quiero desarrollar hoy. Y yo había puesto, en realidad, había puesto arriba la expresión nuestra historia y nuestros desafíos. Y luego, esta pregunta, ¿no? ¿A dónde vamos, Cubades, Argentina? El título ya revela bastante mi edad, porque, digamos, un economista de 30 o 40 años no estaría preguntando esto, no se estaría preguntando esto probablemente, estaría exponiendo sobre inflation targeting, sobre dominancia fiscal o proteccionismo, etcétera. Pero yo tengo muchas décadas de sufrir, como dice Ricardo, de sufrir este país, nuestro país, muchas horas leyendo, tratando de bucear respuestas, sin encontrar respuestas, hay dos libros que hicimos con Juan Liach, digamos, tratando justamente de explorar. Primero nos comparamos contra los países más ricos del mundo, lo cual es una mala costumbre, porque es como compararse contra el mejor del grado, ¿no es cierto? Cuando siempre salía medio deprimido. Pero después hicimos una comparación contra nuestros vecinos. Y en ambos casos notamos, digamos así, pudimos identificar una serie de aspectos de la política argentina, de la política económica y aspectos de política general, que nos despegaron, nos fueron despegando del mundo desarrollado a lo largo de varias décadas. Yo lo que quisiera hoy es, digamos, lo más rápido posible, pasar a un debate sobre el tema este. Nuestros desafíos y a dónde vamos. Voy a hacer mi propio aporte. Voy a... Lo voy a detener bastante en nuestra historia, en parte porque me gusta y en parte porque me parece que viendo los jalones, los periodos, los momentos, sobre todo obviamente del siglo XX, pero también del XIX, a lo mejor nos ayuda a llegar a donde yo quiero llegar yo. ¿Qué es la Argentina profunda? ¿Qué tenemos hoy, en 2018? ¿Qué sustrato tenemos? ¿Qué nos sirva para adelante? Y supongo, creo, que revisando la historia, tal vez aparezcan algunas pistas para contestar a esta pregunta. Tal vez el aporte mío, digamos, sea una serie de preguntas, más que explicaciones. alguna vez leí una frase de Oscar Wilde que decía algo así como la ignorancia de los catedráticos es fruto de sus largos años de estudio. Así que parecería de cuantos más años de estudio, más ignorancia. También voy a arrancar... El mes pasado estuvo aquí Gabriel Zanotti. Yo lamentablemente no pude venir, pero sí tuve oportunidad de ver la grabación de su charla y la seguí con mucho detalle. No le voy a robar ideas a Gabriel, por más que también... también alguien dijo robarle ideas a una persona es plagio, robarle ideas a muchos es investigación. Él hizo su exposición sobre lo que él llamó los fundamentos judeo-cristianos de la civilización occidental y de la libertad. La primera pincelada que Gabriel marcó, como diferenciando al Israel antiguo de otras civilizaciones contemporáneas, fue que el Dios de Israel no era un hombre. No había un hombre-Dios o un Dios-hombre o unos Dioses-hombre, como en tantas otras civilizaciones contemporáneas, griegos, romanos, egipcios. Perdón que voy a retarde de silenciar esto. Allá había un Dios trascendente y a partir de ahí, al no haber un Dios-hombre, el hombre o los hombres que ejercen la autoridad son falibles y por lo tanto su poder, aún proviniendo de su poder de Dios, debe ser limitado. Y esto, digamos, es lo que se hallaba es la importante autonomía que esto señala de la política respecto de la religión. Y esta autonomía alcanza también, decía Gabriel, y lo fundamentó, a la ciencia. O sea, en este triángulo que él llamaba ciencia-religión-política, esto funcionaba, en esta civilización, funcionaba con cierta autonomía, por lo menos en los principios, en las ideas. Fíjense ustedes cuántos años, cuántos siglos estas ideas elementales demoraron en echar raíces en las sociedades nuestras, las sociedades contemporáneas. Y yo diría en algunas, tampoco en todas. Bueno, muy sencillo, a los príncipes o a los jerarcas de lo que fue la Iglesia cristiana, ya después de Cristo, ahora políticamente correcto, es decir, en la era común, no hay que decir más después de Cristo, esta división, esta secularización, no era muy popular, ciertamente. Aún hoy, escriben de este tema personas del calibre intelectual de Ratzinger o personas como en la Argentina era el padre Rafael Brown, pero en muchos ambientes de la Iglesia, de las Iglesias, todavía se nos habla, por ejemplo, de la masonería como algo siniestro, como cuando éramos chicos. Yo crecí en un mundo donde mis mayores y mis maestros nos decían que los masones están en contra de la religión. Bueno, les recomiendo leer un libro que publicó Lucía Galvez, la historiadora nuestra, que se llama Como Dios Manda, sobre el origen de la masonería en el mundo y en nuestro país. Y ella subraya, creo que decían dos palabras, pero el libro es un largo libro, ella dice, los masones, que es una palabra que viene del francés, el albañil, el constructor, no fueron antireligiosos y menos aún anticristianos, eran sí anticlericales, una importante diferencia. Eran cristianos, muchos de ellos, pero cristianos que desde muy antiguo, en el siglo XVI, pugnaban por la separación de la Iglesia y del Estado y, como consecuencia de esto, de la vigencia de la libertad de conciencias. Obviamente, estas ideas de autonomía entre religión y política chocaron contra las jerarquías religiosas que tenían al respecto ideas bastante distintas. La Iglesia sostenía entonces que la lucha contra los masones no era, que la lucha de los masones no era contra su poder temporal, sino que era contra la religión o directamente contra el cristianismo. Y esta fue la imagen que prevaleció y con la cual muchos de nosotros crecimos. Lucía Galvez repasa los escritos y los actos de todos los próceres de nuestra independencia y de nuestra organización nacional y concluye que la mayoría de ellos eran buenos cristianos, aunque muchos su liberalismo, los anticlericales y solo unos pocos fueron formalmente masones. En la discusión de la Constitución de 1853, los que se oponían a un texto que garantizara la libertad religiosa no era solamente por un tema de poder, el poder que daría en todo caso que la iglesia o que la religión dominara el Estado. Pero había una genuina convicción, la única religión verdadera es la religión católica. Y si nos ponemos en un texto de la Constitución que hay libertad religiosa, lo que estamos haciendo es facilitar, digamos así, el pecado de la religión. ¿Cómo vamos a abrirle el camino a las personas que están en religiones falsas? Bueno, finalmente salió lo que salió, lo conocen bien, la conclusión entre libertad religiosa y el sostenimiento por parte del Estado Nacional del culto católico. Pero no solamente la jerarquía de la iglesia fueron las que opusieron la oposición a la generación de la iglesia y del Estado y que batallaron contra la guerra. Cuando el iluminismo lleva a las cortes de Francia, de Portugal, de España y expulsan a los jesuitas, estamos en la segunda mitad del siglo XVIII, no fue para que hubiera más libertad, era para quedarse con el poder y la riqueza que habían acumulado historialmente la orden de los jesuitas. nosotros en nuestro país miramos más el impacto de la expulsión sobre todo la expulsión de los milloneros del interior. La acumulación de poder que habían hecho los jesuitas por supuesto era mérito propio, era por lo que trabajaban, como el presidente Macri diría, se rompían el traste, ¿no es cierto? Y era por lo que estudiaban y era por su intelecto, pero realmente habían llegado acumulado un poder realmente fenomenal. Eran los confesores los reyes y eran reyes absolutos, dominaban todo el mundo académico, universitario, además de disponer de riqueza material. Esto generó por supuesto la reacción de las cortes y también envidia en otras órdenes religiosas. Uno lee sobre lo que fue la expulsión en Portugal primero, después en España, después en Francia. Se ve también la envidia que este poder generó en otros religiosos. Entonces, lo que llamamos iluminismo abrió camino a la razón frente a la religión, pero en muy pocos lugares, fuera de Inglaterra, fuera de los Estados Unidos. se tradujo en más libertad. Yo creo que los reyes austrias, como le decían ellos, la casa Burgos, eran frente a su imperio tan extendido, donde no se ponía el sol, según John, ellos habían sido más propios a una destabilización administrativa que los Borbón. Cuando llegaron los Borbones franceses a España, en 1715, hicieron una centralización fenomenal, enorme, del iluminismo. Muchos años después, muchos libros después, 200, 200 años y ya transmutadas existencias y zigzags y das y vueltas, la triple autonomía, religión, científica, se fueron por camino lenta. por lo menos, el mundo, como decía Gabriel, no preguntemos esto en Irán o en Saudi Arabia, suponemos que no es, no deben ser ideas populares. De todas maneras, también se dice, en los países donde esto va avanzando de manera muy imperfecta, muy parcial y en contextos muy distintos, también con mucho avance y con mucho retroceso. Y nos pasó por acá, digamos. Como ya dije, en los berriñatos bajo la casa de los borbones ha habido un retroceso a los monarcas sin experiencia en autogobierno democrático y este es uno de los mayores con las colonias en América del Norte que habían hecho ya alguna experiencia de autogobierno, de elecciones de legítima, etc. Nuestra revolución de los 810 y las que arrodillaron a la Argentina se inspiraron más bien en la revolución de la cesa en aquel momento. La cual enunciaba unos magníficos principios pero en los hechos resultó en el imperio napoleónico. Luego una restauración absolutista de la línea. De manera que yo podría decir hasta 1852 la realidad de estas provincias unidades fue la de un caos. Muchos ejemplos de autoritarismo en el mundo los pocos ilustrados que llegaban a gobernar Rivadavia y los Porredón se consideraban gobernar por su nación y consideraban superiores a los demás pero no porque tenían la mayoría de votos o cosas parecidas. nación y en el otro lado el otro lado deberíamos ahora los caudillos que se decían federales pero de federales tenían en realidad cada uno un pequeño dictador en su en su en su parte. La economía nuestra de la mano de la revolución tecnológica la apertura a la migración la apertura a los capitales la apertura a las ideas tuvo un crecimiento excepcional. Ya sabemos cómo estábamos en 1860 y cómo estábamos en 1914 o en 1920. Con la ley de Sáenz Peña llegan acá dos presidentes Yrigoyen y Alvear elegidos popularmente por un partido populista sin embargo hacen un populismo yo diría bastante mesurado por lo menos en política económica es mesurado las medidas que toman sobre proteccionismo es mesurado el manejo del gasto público no hay inflación se mantiene el patrón oro con sus idas y vueltas se maneja con cierta lógica la deuda y todo esto lo hacen estos dos señores sin perder apoyo electoral o sea en 1928 eran igualmente imbatibles electoralmente que en 1916 acá les recomiendo así como recomendé antes el libro de Lucía Galvez les recomiendo el libro que publicó el año pasado Pablo Gertzunov que se llama El eslabón perdido analiza exactamente este periodo con abundancia de cifras y con gran solvencia por supuesto tampoco esto era una democracia perfecta las provincias intervenían donde ganaba la oposición pero mantuvieron el respeto por algunos aspectos del ideario de Alberti la corte suprema fue independiente la economía se mantuvo razonablemente abierta yo siempre cito el caso del juez Antonio Bermejo Antonio Bermejo era un hombre que a los 20 años era un riflero de los que peleó por tejedor contra Roca contra Roca ok sin embargo en 1901 Roca lo nombra ministro de la corte suprema y luego viene la ley de San Espeña y llega Grigoyen y a Grigoyen no se le ocurre tengo que sacar a este hombre porque es un hombre hoy se diría este es un hombre de Roca tratemos de sacarlo para nada Antonio Bermejo siguió siendo juez y presidió la corte suprema hasta 1929 se murió siendo miembro de la corte suprema desde 1901 hasta 1929 ahora sí en septiembre de 1930 vienen los problemas ya el que se subleva no es un cabillo político no es un mitre porque perdieron la elección no es un tejedor no es un alem es un general Uriburu lo hace en medio de una situación de crisis económica global que ya se insinuaba actúa contra un presidente en decadencia física convengamos pero sobre todo en medio del surgimiento de los fascismos de Europa y un temor paranoico a las ideas a las sublevaciones de la izquierda que no era en realidad que no era un tema menor Uriburu Uriburu no se subleva contra Erigoyen no se subleva ni siquiera contra la posibilidad de un segundo mandato segundo gobierno de Albiar se subleva contra la constitución de Alberti se subleva contra la constitución liberal y cosmopolita de Alberti él encarna el ideario del nacionalismo que viene a purificar la nación que es esto de la política donde los partidos transan no es cierto leyes nada para el ideario nacionalista no se transa nada todo es blanco o negro y además esto va muy bien con la mentalidad militar Uriburu duró poco ya sabemos lo reemplazó otro militar Agustín Justo un ingeniero militar también nacionalista y también estatista pero mucho más pragmático se dio cuenta cómo era el asunto con quién tenía que aliarse y qué había que hacer para ganar elecciones ustedes saben muy bien cómo lo hizo el partido conservador encontró la manera de volver al poder con un hombre ahí con gorra y con galones en el en el candidato en el puesto en el principal puesto y encuentra una manera imbatible de recuperar el poder con la crisis mundial años 32 33 34 y nuestros mercados de exportación colapsados y con las ahora la oleada de inmigración doméstica la inmigración del interior a los centros urbanos no llega la esta malada idea de sustituir importaciones cierto tal vez en ese momento no había otra solución yo siempre digo por qué no sustituimos exportaciones ya que no podemos exportar trigo y carne por qué no empezamos a exportar no sé vasitos de plástico o o alfileres pero bueno no es tan sencillo no era sencillo el mundo el comercio internacional de la década del 30 y lo más rápido era la sustitución de importaciones a través de mecanismos de discriminación no tanto en aquel momento no tanto fueron arancelarios pero sí cambiarios una enorme discriminación cambiaria en contra de las actividades exportadoras y a favor de la sustitución de importaciones el sesgo de exportador se manifestó de inmediato de inmediato ya a partir de 1934 35 los ratios de exportación importación a producto se derrumban y se derrumban en la Argentina más que en nuestros vecinos y ya ni la evolución de las exportaciones ni la evolución del ingreso medido por el producto siguen ya al ritmo del crecimiento de los países más desarrollados luego vendría Nortiz Castillo el plan Pinedo Pinedo en 1941 esbozó un plan lleno de iniciativas de estatismo de intervención del Estado de subsidios de orientación del crédito pero él percibía perfectamente el sesgo antiexportador que se había generado en la Argentina con la política de sustitución de importaciones y se hablaba ya de industrias artificiales y parte de su plan era tratar de recuperar exportaciones digamos para nuestra economía en estos años acá llegó a una primera pregunta este camino que siguió la Argentina fue solamente un tema de pragmatismo frente a un mundo que también hacía proteccionismo frente a un colapso digamos sin precedentes los mercados de nuestras exportaciones o había ya un trasfondo de ideología nacionalista autarquía y ahora ya aliada con un poder de la iglesia que resurgía en su vertiente antiliberal bueno venimos marca y ya es más fácil entender y recordar nos llega un nacionalismo cerril un nacionalismo homogeneizante la idea ya de una sociedad cosmopolita abierta con inmigrantes de distintos países pierde popularidad y la educación comienza a tratar de homogeneizar a toda esta población también por supuesto aparece la crítica digamos la 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 aversión hacia el capitalismo anglosajón miren muchos países pasaron por este virus pero muchos de ellos aprovechando la las los vientos de apertura que se produjeron después de la segunda guerra mundial y en los años 50 y 60 muchos de estos países volvieron al camino del comercio más rápido más despacio con más éxito con menos éxito pero no digamos nos cansamos de hacer la lista Alemania Italia España Japón los países de Asia muchos europeos centrales como Francia o Inglaterra nosotros nos quedamos afuera del mundo mientras el resto del mundo se recuperaba la Argentina se quedó afuera perdimos ya de manera definitiva no no voy a entrar en digamos ustedes conocen bien como es la génesis del peronismo como en algún momento de nuestra historia mueren personas como Alviar como Justo como Ortiz que pudieron haber conducido la Argentina de posguerra por un camino parecido al de estos países que acabo de mencionar los militares encontraron en Perón una persona que les ahorró por una vez al menos una salida vergonzosa como las que tuvieron en 58 en 73 en 83 es decir alguien que más ambilloso y más mentiroso digámoslo claramente que el resto que supo ponerse al frente de una coalición una alianza política urbana de sindicatos y de un empresariado en un mercado internista nuevamente con el apoyo de la iglesia antiliberal notable el caso de Perón y su popularidad a pesar de tratarse de una sociedad escolarizada una sociedad que había invertido un montón de dinero y recursos en alfabetizar su población no era una sociedad iletrada lo que en los años 30 habían sido políticas coyunturales con Perón se transforman en el núcleo duro de la política económica proteccionismo ultranza sesgo antiexportador la relación comercio a producto baja del 20% a menos del 5% y encima después nos empiezan a hablar de restricción externa como si fuera algo que nos cayó de Marte ¿no es cierto? en lo cual la política no tenía nada que ver de vuelta pregunta nos comparamos con Alemania Italia España Chile mismo ¿no es cierto? tuvimos una mala sociedad tuvimos una mala dirigencia o simplemente una enorme dosis de mala suerte ¿por qué nos tocó el señor Perón y no algún otro caudillo militar? yo a veces hablo de Franco la gente me dice que yo que está mal hablar a favor de Franco pero de alguna manera de alguna manera biología mediante años que pasaron llegada de Europa colocó a España en un camino que luego es a lo que llegó a España y Pinochet también al final de cuentas la escuela de Pinochet podía haber sido igual que la de Perón o que la de Videla o que la de Honganía bueno nosotros no tuvimos esa clase de caudillos cae Perón conflicto con la iglesia mediante un conflicto ridículo propio de un analfabetismo mental propio de una decadencia del personaje se pone en contra de quien lo había apoyado cae Perón pero el virus quedó inoculado radicales frondicistas radicales del pueblo militares ya la Argentina quedó en esta línea de economía cerrada el sesgo antiexportador ha hecho crecer un empresariado como alguien decía con complejo de dipo digamos así industria infantil que se presentaba a sí mismo como incapaz de competir y todo intento de reforma genera resistencia y protestas contra la ineficiente estructura que se ha creado cuando vienen gobiernos militares los gobiernos militares de la boca para afuera aparecen liberales se proclaman liberales pero ya sabemos que clase de liberalismo un liberalismo manco sea Aramburu Rojas sea el gobierno de Guido sea Onganía sea Lanús sea Videla Martínez de Ose Galtieri Aleman o lo que fuera mi experiencia familiar me dice que el virus nacionalista y estatista nunca abandonó del todo al cuerpo militar se intentan planes de estabilización sin la necesaria disciplina fiscal se intentan aperturas de la economía parciales en muchos casos empujando a industrias sacándolas del mercado por dejar protegidas las industrias de sus materias primas se intentan subsidios contra el sesgo antieportador todo este mecanismo de reembolso el devolución de impuestos pretenden compensar un poquito el sesgo bueno viene la convertibilidad viene viene Menem que es un gobierno donde se privatiza tal vez no con mucha convicción no con mucha convicción de la sociedad inclusive apenas aparecieron los primeros problemas esta sociedad que había reclamado privatización por estar harta del estatismo ineficiente aplaude la reestatización o reclama la reestatización sino de las empresas y del manejo de las tarifas y de sus precios vienen los Kirchner y gobiernan 12 años no es que gobernaron 4 años gobernaron 12 años con este discurso de manera que y ahora llego a la pregunta final cambiemos que es es peronismo educado es una economía estabilizada pero cerrada el como dice un amigo amigo el litio de Jujuy va a ser la próxima maldición de nuestros recursos naturales tenemos la capacidad empresarial e innovativa en la escala necesaria para encarar una apertura en serio tenemos a la clase política y al funcionariado necesarios para implementar una política de apertura y de competencia la teníamos en el 930 porque digamos nuevamente uno puede revisar la historia yo con respecto al gradualismo digamos no me preocuparía los romanos tenían una expresión en latín que decía algo así como suave suaviter in modo suave en los modos fortiter in re pero sólido en la base si yo hubiera una base sólida de ideas me preocuparía un poco menos el gradualismo digo a ver la idea está pensarán que hay que llegar más tiempo pero no sé si está la idea no lo sé yo publiqué hace poco tiempo y ya voy terminando un artículo en la nación que se llamaba quiere la argentina realmente cambiar tenemos un gobierno que se llama cambiemos reemplazó a otra marca peronismo la pregunta es esta sociedad está dispuesta a pagar los costos de una transición acepta la idea de la destrucción creativa de la innovación de la competencia uno va a encontrar una cantidad de dirigentes que van a decir no no esto no es lo que nos gusta y otros no dicen nada se quedan callados pero resisten porque se han beneficiado de la situación sindicatos empresas ¿no es cierto? se han beneficiado de esta situación y prefieren que no cambie y hay sectores incluso que dicen esta es esta carga que lleva a la argentina este gasto público monumental esta presión impositiva monumental esta estructura arancelaria arcaica y bueno es un precio es el precio que hay que pagar por la paz social si esto significa que nos retrasamos en el mundo bueno está bien al final de cuentas no parecería esta gente estar muy preocupada por el aumento de los niveles de ingresos y después está el problema de la marca registrada peronismo es decir muchas de estas ideas por las cuales pugnamos muchos los que estamos acá van de punta contra el ideario peronismo peronista y por lo tanto muchos de estos dirigentes con los cuales macri y cambiemos tiene que buscar alianza tiene que buscar combinaciones uno le habla de esto y se raja la vestidura y sobre todo además estando en la oposición con más razón van a decir que esto es neoliberalismo gobierno ricos y otras cosas peores bueno voy concluyendo yo digo que no es fácil muchas veces la gente dice esto solamente se arregla con educación bueno mi respuesta es no a ver es una condición necesaria si es suficiente no la prueba es la Argentina de 940 la sociedad educada se fue al tacho fracasó su dirigencia un pueblo educado respeta los semáforos rojos y entra a un lugar y sabe trabajar y saluda pero no pretendan ustedes convencerlo de los beneficios del comercio internacional de la especialización o de la competencia estas son ideas que se convencen a nivel de élite no de masa educada vayan a explicarle la reducción presupuestaria o la necesidad el hecho de que la inflación destroza a los pobres ¿qué pobre lo entiende? nadie ninguno uno ellos dicen no, la inflación es porque los precios suben anda a explicarle el impuesto inflacionario de manera que no veo en el camino de la educación popular veo la necesidad de una educación de las elites ¿cómo? no sé será lo que hace la fundación RAP por ejemplo tratando de exponer políticos a lo que pasa en otros países del mundo tal vez hay una ley de Murphy no sé si sea pariente tuyo que dice los problemas complejos siempre tienen soluciones erróneas pero fáciles de explicar es así cuanto más fácil explicar probablemente más errónea sea la solución por ello bueno creo en la necesidad de educar a las elites políticos los concejales los que se van a sentar mañana en el congreso los que van a levantar la mano y votar las leyes los ministros los secretarios los intendentes no sé si se trata de valores o se trata de hacerles entender qué es lo que funciona o qué es lo que no funciona yo creo que a las elites se les puede pedir que entiendan estos problemas se les puede pedir que entiendan para eso es que deben estar formadas que puedan entender las ventajas del mundo abierto de la democracia o de la economía ordenada al fin y cuentas el pueblo alemán qué diferencia había entre el pueblo alemán en 1933 y 1949 mucha diferencia la diferencia es que allá estaba Hitler y ahora estaba Denauer pero digamos es la elite dirigente la que perdón Plan March bueno buen punto digamos así este bueno miren China los chinos uno mira bueno este hoy me llegó un video de cómo ellos seleccionan su dirigencia hay todo un proceso de selección por mérito una meritocracia por supuesto desde arriba manejada desde arriba bueno tal vez el mismo sistema les produjo un mao hace 50 o 70 años y ahora les produjo un como se llama el actual un pin pero digo yo el foco lo pondría en la dirigencia como no me pregunten lo dejo a debate lo mío tiene algo en materia de política puede tener algo cínico yo siempre digo que en una campaña electoral ¿quién no miente? ¿por qué yo tendría que no mentir si mi rival está mintiendo? sobre todo frente a un público que no entiende y un público que quiere que le mientan de alguna manera mentíme que me gusta decía digamos así el punto es cuando ese candidato gana y llega ahí es que tiene que dejar de lado lo que prometió y tiene que gobernar pensando en el interés general supuestamente que lo haya entendido y que esté preparado para ello no digamos así no soy muy optimista digamos lo que veo no me gusta mucho no veo un trasfondo no veo una formación no creo que esto dependa necesariamente del actual gobierno sí del conjunto de las élites dirigentes en toda en toda la línea pero hasta acá quería llegar y me encantaría obviamente escuchar ahora sus sus palabras bien